Caroline por dentro festejando Q, le pusieron chaleco a Glock, hoy Karem superlienta y Mappi ni se diga, ah pero si hubiera sido Santiago lo vuelven chicha yo soy Betalover. Pero cómo se le ocurre a Caroline pensar que Omega le va a dejar el techito. Y de paso preguntar si todo seguía igual. O sea, le faltó una pastilla de Ubicatex. Natalia piensa que esto es Acapulco Sure Karen. Pero esta vez, si no te juzgaron como juzgaste a Santiago, que tan raro. Solo cuando él se equivoca es que sale en el trío de falsas a hablar. Cuando las mujeres de Alpha se quedan en las pruebas, ahí si no dicen nada. Santi no será el mejor competidor, pero si un buen líder. Kevin dice las princesitas necesitan mensajería, ignorando la necesidad emocional de Santi. Kratos viendo a Gaspar leer la carta que le envió su novio. Yo no sé la gente que se ofende porque Omega no le dio arriendo a Beta, yo creo que era lógico que eso pasaría. Cualquiera en su posición lo hubiese hecho. Y si realmente fuesen mal intencionados les hubiesen dado el gas sabiendo que no tienen comida. Natalia y Dixon, que mujeres tan desesperadas. El comentario hacia Kratos que les excita ver competir a alguien fuerte. A estas mujeres las excita todo. XD que la di ya ver tanto de esa mostradera. Natalia está en el lugar equivocado, creo Q es un reality deportivo no competencia de Conejitas de Playboy. Karen y Darlene han bajado mucho su rendimiento. Mientras Luisa y Karolene cada vez mejor. Esa Karolene sí es ilusa, se pasó de lambona hoy Nati muy regalada y que el beso más esperado de la televisión colombiana. Alguien que le diga que nos interesa es verlos competir, les tiembla la voz para decirle a Karen que lo hizo re mal. Pero de tratarse del pobre Santiago, hubieran despotricado de él como les diera la gana que mujeres tan convenientes y deshonestas, el colmo del descaro de Karolene, pidiéndole a Omega el pago del arriendo. Soy 100% alfa. Pero si las chicas así como putean compitieran, no perdieran ni una prueba el beso más esperado jajajaja esperado por Dixon que se la pasa caliente. A nosotros no nos importa esa pareja más falsa. Natalia es más ofrecida que un plan de datos. Karen ha bajado demasiado el rendimiento. Para mí Kevin es demasiado de inmaduro. Se deja llevar muy fácil. Pero oiga, cuando la moza empieza a exigir su lugar es cosa de espantar. Qué peligro hoy se demostró que de verdad a Francisco no le dieron los bracitos en muerte. Hay que alzar pesas papacho. Es hora de que Valentina y Glock demuestren que no van en avión. Me gustaron las palabras de Hércules no más alianzas y que cada persona luche por esta. Ay Dixon, no me cae pero debo admitir que en esta prueba se lucio. O ya la siempre sea así y deje la habladera de grama seca. Mori con la cara de Caroline cuando Glock dijo Q, ella estaba apoyando y gritando jajaja me encanta Caroline. Felicitaciones a Alfa bien ganado. Hofer estuvo de 10. Yo soy 100 Alfa pero Santi no pone uno cuando pasan a Glock comiendo. Eso fue antes de que sus compañeros llegaran a casa. Cada vez que ponen casa Alfa, todas las conversaciones son sobre Mosatalia y el Kevin ese que pereza o Menatalia. Moza es moza alguien más vio a Glock comiendo en el minuto. Hasta con una taza va caminando mientras Hércules y Francisco hablan. Alguien me explica dónde dejo la puntería Gaspar, Darlene, Luisa, Valentina y Arandu. Por otro lado, Beta se mantiene completo porque iba en carrito detrás de Omega hasta que lo tumbó. Santi supuestamente robando cámara y quien se lo dijo robando marido jajaja en fin la hipotenusa no es por nada. Pero eso de Dixon y Natalia de llevarse los interiores de Kevin para que él saliera a la sala sin nada me parece una total falta de respeto. Natalia dice que Santiago quiere cámaras pero ella quiere marido ajeno, es un cínica. Me dolió la salida de Campanita pero él ya se quería ir y se lo expresó a sus compañeros de los pocos rescatables de esta edición 20 años. Lo de Kevin, siguiéndole la corriente a las imbéciles de Dixon, Karen y Natalia cuando hablan mal de Santi, deja mucho ver la clase de persona que es. De verdad que ya muy pesada es a Natalia y Dixon con Santi son una mierda compitiendo y siguen criticándolo. Si un hombre le hiciera a una mujer, lo que Dixon y Natalia le hicieron a Kevin, se arma una guerra, cuando entenderemos que el respeto siempre es en ambas vías y que eso también es acoso. Lo de Natalia es insólito diciendo que Santi no hace nada en las pistas cuando ella en lo único que ha figurado es en ser la moza del desafío, debería de haber una sanción para Natalia y Dixon por quitarle la ropa a Kevin. ¿Qué tal que eso se lo hubieran hecho a una de ellas? Ojalá salgan pronto esas dos, no veo la hora que Santi salga de ese equipo a un lugar donde lo valoren y le den el respeto del gran ser humano, que es resumen de la alianza Beta Omega. ¿Perdieron a amar? ¿Perdieron a Lina? ¿Perdieron a Campanita? Perdieron 80 millones de pesos. Nunca he visto a Santi hablar mal de nadie, pero estas mujeres de alfa sí son puro veneno. Ese man literal no jode a nadie. Nunca culpó a ningún compañero o a sus compañeras por haber perdido o haber hecho las cosas mal. Y bien que se ha visto que también han perdido por ellas en algunas pruebas, pero luego se juntan ellas y lo único que hacen es hablar mal. Puro veneno hacia Santi. La primera vez que Santi se quería ir estaba totalmente justificado. Si el man esa vez se quebró de verdad delante de todos porque se sentía responsable y con la presión de su equipo al sentirse juzgado, con toda razón se quebró y quería irse. Y pensar que le dijeron pantallero por haberse quebrado. Por lo visto, uno por ser hombre no puede llorar ni mostrar debilidad porque luego le pierden el respeto. En lugar de entenderlo y apoyarlo, prefirieron juzgarle. Con la salida de Campanita se va la alegría. Se va el color y se va el sabor. Gracias Campanita porque fuiste un muchacho muy auténtico, alegre y buen competidor. Ya que en todos los box rendía bien. Él demostró que con música y alegría se puede llegar lejos. Muchos te vamos a extrañar. Eres grande mi negro. Fue un desafío a muerte interesante, en el sentido de que tuvo de todo un poco. Hoy Joyfer arrasó en los obstáculos. Hizo una gran prueba y me gustó su desenvolvimiento. Kevin también se defendió bien en la prueba. Le piso los talones a Joyfer. Sin embargo, a él le favoreció más la puntería y se salvó primero. Santi va a su ritmo, pero tiene una definición de oro. Hoy a la que esta vez se nos haga el milagrito de que alguna de las de Alfa o Glock salga. Cada día me aburren más las escenas de Dixon, Kevin y la moza. Campanita fue víctima de Judas. Campanita debería volver como presentador del desafío o anfitrión. Él lo hace mejor que mafe. Sigue brillando mi negro. Mucho aguante de Santi en aguantar los comentarios de la moza y Dixon, inclusive después de la muerte. Animo Santi, Kevin y Santiago los reyes del box negro. Los admiro porque en las condiciones que están de no comer bien por varios ciclos y tener que ir a todas las pruebas están más desgastados que el resto. Ojalá logren llegar a Fusion. Se lo merecen. Son unos duros. Joyfer es de admirar. Sinceramente se hace querer. La abuela de Joyfer hizo un buen trabajo con ese chico, Dios mío, ese corazón tan divino que hermoso ver la emoción de Joyfer mostrando esa truza del departamento del Chocó. Lo lleva en el alma como toda su gente. Queda uno asombrado con el nivel de acoso y arrastre que tienen con los hombres esas mujeres, en especial Natalia. Se pasan, qué descaro. Pobrecitos cuando salgan. Esas mujeres de Alfa son muy sinvergüenza ni pudor. Y el Kevin siguiendo la corriente, teniendo su pareja, Dixon y Natalia son las peores gracias por tanto campanita. Ese amor tan sincero se siente en sus gestos y en su tono de voz cada que habla de su familia Gaspar. Hombres tenían que ser, por eso viven menos. Y sí, en efecto, ahora a Darling no le gusta que hablen con personas de Omega. Pero cuando ella andaba de amigocha de Luisa protegiendo su propio culo,